Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, vamos a seguir con las misiones de trama Esta sería la segunda de las nuevas, así que vamos a ver que pasa Ok, se supone que tengo que entrar, ya podemos entrar lo que es a la casa No, iniciar Maxmaking La verdad que la primera misión estuvo muy guapa Ese tanque blindado está super bueno, quisiera comprarlo Parece ser que vamos a volver a ayudar a este loco Bueno, no quiero pensar que está loco, el señor que está obsesionado con cero honorables Venga, ya estamos aquí, vamos a ver a los jugadores Ahí soy yo, la compañera, compañero y otro compañero Vamos a comprar toda la munición Y vamos a darle listo Espero que mis compañeros no quieran saltar lo que son los vídeos, porque yo sí los quiero ver Venga, vamos a comprar el viejo Tom Davies Tu amigo el marshal, va a comprarlo por ser tu amigo y hacer bien en un mundo malo Los chicos de Montez van a enseñar la bienes de la lección A enseñar la ley de la lección Dicenles a la orden que no existe nunca en este caos del mundo Lleguen a Tumbleweed y lo van a lynch, o van a luchar a ti y a lynch a todos. Supongo que tienes que saberlo. Dime que ha sido mi arma perfecto. No hay juicio, solo un ejecutivo. Se cruzó la línea, y ahora los hombres de Alfredo también se cruzan. Cuando los buenos hombres rompen las reglas, bueno, ellos deben saber que los malos hombres van a romperlos. Y ahora el ejecutivo está mismo condamnado. Yo no esperaba que haya un compañero que va muy a full. Espero que no nos arruine lo que es la misión. Y si se ha hecho, o cuando lleguemos, seguro que vamos a salvarlo. No podemos, pero si no podemos, bueno, entiendo que nos juntaremos, o... lo veremos bien. Esto es aquí. Estos dos hombres son asesinos. El peor tipo de asesinos. El tipo que se esconde detrás de la ley. Así que hoy, Marshall Davies y Sherry Freeman van a encontrar lo que viene. Hazlo. Si pudiera hacerlo, lo mataría de nuevo. Hazlo. No me lo creo. ¿Es en serio? No me puedo creer que hayan matado al sheriff. Este señor me quedó muy bien. Este señor me quedó muy bien. Ahora voy a matar al resto de esos hombres. Ah, yo dije, lo mataron, ya no me va a gustar. Perfecto. Qué bueno que sigue vivo. Liberalo. Este es el que más me importaba. Todos los demás que se mueran. Qué bueno, este sheriff de acá no es nada malo. Este es el que, bueno, es el líder de atrás. Tenemos que ir. Hay un wagon aquí. Sherry Freeman. Old Man Jones. Ven aquí. Hay ruido para uno más. Vamos a dejar que esos animales escasearnos. Eso es lo que queremos ellos saber. Cuando les damos a chase, los escaseas. Todos ustedes. Venga, Noctis. Venga, aquí están Noctis. Vámonos. Venga, aquí están Noctis. Vámonos. Venga, tenemos que protegerlos hasta llevarlos en una zona segura. Venga. 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 que nos van a querer emboscar por ejemplo que hago, me voy al frente y atrás, bueno me voy al frente vamos para allá perfecto, gracias hermoso caballo se sigan, maten a mi caballo, no importa bueno, es típico que te atropellen no sé qué le pasa al caballo, está muy nervioso es lo único que no me gusta de los árabes se ponen muy muy nerviosos a diferencia de lo que es este otro caballo venga, les estoy tratando de dar a full y no deja correr corren, no sé por qué se detienen corre que creen que toda esta semana estoy yendo super mal lo que es el online me avienta cada dos o tres partidas ok vamos para el frente sé que te estoy ocupando para nada lo que es el Day-Dive pero no importa no importa vamos a utilizarlo que diga que no lo utilizamos corre, 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 corre si les interesa son ellos dos así que hay que protegerlos si les interesa son ellos dos ok, gracias árbol muerto, falta uno cuidado, nos vayamos a chocar mi amigo que descarga se me va a hacer así no está bien vamos por allá vamos para allá va a hacer la cabeza vamos al otro lado Vamos para allá Vamos a seguirlos Parece que nos adelantaron un poco Mientras puedes ir recargando No entiendo cuando recarga por qué hace eso Se dan cuenta como que hace ciertas pausas hacia atrás Venga, lo tenemos Ya la verdad sí pensé que lo iban a matar No era seguro de ti, señor Jones Pero luego salió y salvó mi nariz Bueno, no voy a hacer un hábito de ello Todos ustedes, gracias Lo quiero decir, gracias Sí, gracias No me gusta necesitar ayuda, pero esta vez lo hice Marshal Davies, todos ustedes Gracias La verdad no creo sacar oro en esta misión Venga, cuánto dinero cargas, mi amigo Yo creo que este es uno de los personajes favoritos Este Sherwin me cae súper bien O sea Pero en fin Lo salvamos, que es lo importante Mi corazoncito vuelve a latir nuevamente Yo me pregunto ¿Cuánto dinero nos habrán dado? Tenía creo que 300 y algo La verdad que las misiones me están gustando Que bueno, ahorita no hemos visto a la señorita Leclerc Que quién sabe, yo supongo que la veremos más adelante Algo que normalmente pasa cuando nosotros acabamos lo que es una misión Normalmente no se activa directamente lo que es la misión siguiente Sino que tienes que estar haciendo ciertas actividades Para que posteriormente se te active lo que es la misión Así que sin dado caso Ustedes acaban una misión Y no se les activa directamente lo que es la otra Es porque tienen que llevar a cabo ciertas actividades Venga, sacamos oro No sé ni por qué Vamos a checarlo Ok, completa la misión En menos de 8 minutos Con 50 segundos Lo completamos Salva En menos de 40 segundos Ok, yo 74 Enemigos abatidos Un 100 Enemigos abatidos con tiros a la cabeza Un 97 No me lo puedo creer Este... ¿Cómo puedo bajar esto? Ok Pidas restantes No gastamos ninguna Daño recibido Un 100% Y daño... ¿Qué dice? Recibido por compañeros Un 100% Perfecto, sacamos oro Y bueno Bueno, ahorita se dan cuenta Que no tenemos activa Lo que es la misión siguiente Pues no hay que preocuparnos Ya posteriormente se estará activando Así que hay que tomarlo Con bastante calma Pero bueno Espero les guste el video Y suerte chicos